Te quedo rica la comida. Ya sé, tienes razón. Pero no en todo. Ah, no, casi en todo. Amor, todo lo que estoy haciendo, lo estoy haciendo por el bien de los dos. Quiero mi casa propia. Quiero sacar a la vieja del barrio. Un carrito para no estar cogiendo tanta lucha. Mira, yo sé que en el trabajo no me está yendo mal, pero si yo consigo una gringuita para sacar un par de dólares, así me termino de parar y dejo esto. Decía formar una familia, llenar la casa de pollita, de pollito.